El día de hoy llegó a su fin, el llamado juicio del siglo, tras el cual Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable de todos los delitos de los que se le inculpó, alcanzando cadena perpetua sin derecho a fianza. Aunque dicho resultado será dado a conocer oficialmente en el mes de junio, las autoridades ya pusieron manos a la obra y están haciendo todos los preparativos para recibir al criminal en una prisión de máxima seguridad. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, será recluido en ADX Florence, una cárcel de Colorado, Estados Unidos considerada como la más segura del país, pues está diseñada a prueba de fugas. ADX ha sido descrita como un infierno en vida para sus presos, pues está destinada a mantener cautivos a los más peligrosos criminales e incluso, personas consideradas enemigos del estado. De acuerdo con el Sol de México, tiene celdas de 12 por 7 pies con gruesos muros de cemento. Asimismo, cuenta con doble puerta metálica para evitar el contacto visual entre reos. Sin embargo, eso no es todo, pues también se ha dado a conocer otro castigo que sería la cereza del pastel para la ruina de Guzmán Loera, no tendrá permitido tener relaciones sexuales pues, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, tener intimidad con alguien más no es un derecho de los presos. Esto podría ser uno de los más duros golpes para Guzmán Loera, pues además de su larga trayectoria criminal, fue reconocido por su gran debilidad por las mujeres, lo cual sirvió muchísimo a las autoridades para rastrear los movimientos del Chapo. Con información de El Sol de México y Tabasco hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.